Hola que tal amigos, bienvenidos, los saludos desde este destino, se llama Tres Ventanas, está en la sierra de Chilca Todavía no emprendo viaje, todavía no comienzo a viajar, no comienzo todavía la tercera temporada Pero estoy haciendo un reconocimiento de ruta, he venido a hacer una ruta cercana a Lima Porque bueno, como les contaba, hace un par de videos creo, organizo salidas para diferentes motociclistas Que están en Lima, full days o campamentos, y he venido a hacer un reconocimiento de ruta para un lugar llamado Tres Ventanas Y he llegado hasta acá para poder hacerle probablemente la última ruta de esta Royal Infill Himalayan Porque hay muchas probabilidades de que la cambie ¿Por qué la voy a cambiar? Pues simplemente para pasarme a una nueva, que sea 0 kilómetros Porque esta ya tiene 22 mil kilómetros Y hablando de eso justamente, quería hablar en este video acerca de esta moto después de los 22 mil kilómetros Parece que son las últimas rutas que hago con ella, parece, se puede venir una sorpresa por ahí Pero bueno, voy a contarles la experiencia con esta motito Todos los caminos que le hice, que tal se comportó, que le falló, que no le falló Que me gusta, que no me gusta, ventajas y desventajas, pros y contras ¿Realmente vale la pena la moto? Bueno, comencemos hablando de la moto primero Yo ya había hecho un review anteriormente de esta moto Ya sabemos que es una moto de 400 centímetros cúbicos, 411 Con 24 caballos, 32 Nm de torque Tiene inyección electrónica, es enfriada por aire, apoyada en un radiador de aceite Y además cuenta con ABS de doble canal El cual es desconectable, sobre todo para este tipo de terrenos Bueno, la moto estuvo conmigo desde el kilómetro cero Estuvo totalmente nueva Llegué, le asenté motor Y después de eso pues, cosas que me gustaron inmediatamente El confort del asiento es muy, muy cómodo el asiento Otra cosa que me gusta mucho es la suspensión Para este tipo de caminos va súper bien Como ustedes sabrán, yo le he hecho muchísimos caminos de trocha Muchísimos caminos complicados Caminos sabrosos, como me gusta decirle Y la suspensión es una de las cosas que mejor se comporta Para mí la suspensión es una de las mayores virtudes de esta moto Tiene una suspensión muy buena Un recorrido adelante de 200 milímetros Y el detrás de 18, 180 milímetros, perdón 18 centímetros Que hace que en este tipo de terrenos vaya súper, súper bien Es más, yo diría que este es el tipo de terreno para la cual se hizo esta moto La altura del asiento al piso me parece un poco baja Sin embargo Muchas veces me ha salvado Hay momentos en los que estoy por caminos como este de trocha Y de repente encuentro un hueco y llego bien al piso Y eso me favorece muchísimo porque de esa manera evito caerme Si el asiento fuera más alto Sería mucho mejor en algunas ocasiones Pero probablemente me hubiese caído muchas veces más de las que me he caído La altura en la que está actualmente Bueno, que es la que viene de fábrica Hace de que yo llegue muy bien al piso Yo para que más o menos sepan, mido 1.75 Y la altura del asiento al piso es de 80 centímetros 800 milímetros Eso la hace una moto baja Una desventaja por ahí Que esto es bastante subjetivo Va a depender mucho de la persona que quiera esta moto O del propósito para el que lo quiera Esta moto en carretera viene la desventaja Porque estos 24 caballos probablemente no sean lo suficiente para ir a altas velocidades Hay personas que dicen que 400 centímetros cúbicos debería correr a 160, 170 Pero bueno, esta no es una moto deportiva Esta no es una moto naked Esta es una moto doble propósito Que tiene más torque que caballos Precisamente para poder subir una pendiente Una montaña, cerros Y yo creo que en ese sentido cumple bastante bien La virtud de esta moto no pasa por la velocidad Una velocidad crucero de 100 kilómetros por hora 110 si quieres Más de eso la vas a forzar mucho A los 120 o 130 kilómetros por hora Que es a lo que puede llegar El motor va muy forzado la verdad Para mí los 100 kilómetros por hora es suficiente Ahorita por ejemplo voy subiendo a 30, 40 kilómetros por hora Y lo que necesito es más torque que caballos de fuerza En velocidad final está como entre los 130, 135 kilómetros por hora Pero forzando mucho el motor Una buena velocidad promedio de esta moto es los 100 kilómetros por hora Y eso pues va a depender de ti en realidad Si es que crees que esa es la velocidad a la que quieras ir Para mí es más que suficiente Por ahí que en la Panamericana, Norte o Sur Las veces que he hecho Costa Es donde requiere un poquito más de velocidad Pero los 120 kilómetros por hora para mí es más que suficiente La cúpula cumple muy bien su función cortando el viento Porque el asiento pues queda más abajito Y eso hace que me cubra muy bien del viento Y lo pase para arriba Hay gente que le puede poner un deflector Un extensor en la parte de la cúpula Yo no lo recomendaría desde mi experiencia Porque te impide la visibilidad en este tipo de casos Por ejemplo, mira Aquí vamos a pasar por piedritas Y si vas parado Pues Ese deflector o esa extensión Esa extensión de cúpula Va a hacer de que No veas exactamente bien Lo que viene Recuerda que la visión en trocha O en off-road Cambia mucho con respecto a la A la visión en carretera Cuando estás en carretera Pues tu visión va mucho más al fondo Mucho más profunda Y cuando vas en trocha es mucho más cercana Para ver qué hueco viene Qué bache viene Qué piedra viene Entonces para mí la cúpula Cumple muy bien su función Y la altura está perfecta La postura también es algo que me gusta muchísimo Porque es bastante erguida Yo aún así le puse Unos elevadores de timón Que eso hace que la postura sea muchísimo mejor Yo vamos a hablar ahorita Sobre las cosas que le he puesto Si hay algo que amo mucho de esta moto Es precisamente esto Poder subir sin problema alguno Todas las curvas las sube súper bien Y eso es una de las cosas Que más me encanta de esta moto El torque en su vida es increíble Cosas que mejoraron con respecto a su versión anterior Esta es la versión BS6 con tripper Y mejoró muchísimo el freno de adelante Es mucho mejor Es mucho más preciso A comparación de la Euro 4 Que era la anterior El freno va muy bien El freno trasero por ahí Que podría estar un poquito mejor Pero cumple perfectamente bien Con lo necesario Y yo creo que es algo que me da bastante seguridad Y bueno viene también con este tripper Que yo no lo utilizo mucho Puedes utilizarlo La verdad eso va a depender de los gustos De cada persona Pero para mí no es tan necesario Prefiero navegar con el celular En esta parte de acá Y con un buen navegador de mapas En cuanto a las llantas De fábrica Vienen unas llantas Que se llaman SEAT Esa es la marca Me duraron aproximadamente 12 mil kilómetros La de atrás Y la de adelante Me duró 21 mil kilómetros Porque hace poquito La acabo de cambiar recién Atrás le puse una Anaki Wild 50-50 De taco alto Que me da muchísimo Uy uy El gatito Que me da muchísimo mejor Agarre en tierra Muchísimo mejor Pero que en pista Sobre todo cuando está mojada Pues ahí Aún no pasa sus sustitos Otra cosa que me encanta De esta moto Son los aros El que sea 17-21 Más me gusta el 21 Obviamente que el 17 Preferiría que sea 18 Pero bueno No es una moto de enduro No es una moto que esté Hecha para caminos Ya muy 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 fuertes Cumple muy bien En cualquier trocha Menos la que son para enduro Por eso es que El aro de atrás Es 17 El aro de adelante Es 21 Y ese aro Supera cualquier tipo De obstáculo Puedes ir muy bien en trocha Una piedra Te la puedes saltar Porque la piedra Va a quedar debajo De la llanta Y va a ir muy bien Una cosa más Que me gusta también Es al momento de ir de pie Es muy cómoda Puedo ir de pie Pero si le tuve que poner Unos elevadores de manubrio El manubrio que viene No es tan bajo Pero tampoco es alto Y no es muy cómodo De manejarla Cuando ya estás de pie Te queda el timón Un poquito abajo Entonces yo le puse Unos elevadores de manubrio Que lo ven por acá Uy ya se siente el friecito Y con esos elevadores Voy muchísimo más cómodo Al momento de ir parado Incluso al momento de ir sentado Porque lo elevó Me mejoró la postura Ahora vamos a hablar De las cosas Que yo le he puesto A esta moto Primero le cambié La iluminación La iluminación No es mala Pero te cumple Para la ciudad Por ahí Yo hago mucho De este tipo de caminos De hecho está por oscurecer Y si no tuviera Unas buenas exploradoras Y no tuviera Una luz LED No vería muy bien Entonces lo que le puse Fue unas exploradoras Gracias a los chicos De motoboard Le pusieron unas exploradoras Y le cambié El foquito de adelante De halógeno A un LED En blanco Que alumbra bastante bien Así es como se ven Las luces exploradoras Junto a la luz alta Y así es como se ve La luz baja Que igual es buena Obviamente Esto es muchísimo mejor Otra cosa que le puse Fue este protector de motor De FP Moto Mastec Que me cubre bastante bien Adicionales Bueno Le compré El pack de maletas También Ustedes me han visto Mucho viajar con ellas En algún momento Utilicé otras maletas Que las maletas Estuvieron súper súper bien La verdad Pero el herraje De maletas Fue el que quedó Por ahí pendiente Porque se me rompió En tres ocasiones Si no me equivoco Tuve que regresar A las originales Que fueron estas Que de hecho Las maletas Son un poco más pequeñas Y los herrajes Aguantan bastante bien Por sus puntos de anclaje ¿Qué otra cosa le puse? Bueno, le cambié las llantas Y algunos cambios Que ya le hice A la motocicleta Fue el kit de arrastre Que me duró aproximadamente 12.000 kilómetros Le cambié todo El kit de arrastre completo Se le cambió El tensor de cadenilla Bueno, el cilindro completo Y eso ya lo vieron ustedes Que fue un error de fábrica Que tuvo esta moto Y afortunadamente La garantía Lo cubrió por completo Se cambió todo el cilindro Pero eso es algo de fábrica No por un desgaste Un desgaste importante Que tuvo Fue a los 12.000 13.000 kilómetros Los rodajes de dirección Los rodajes de dirección También fueron cambiados Tuvieron un considerable desgaste Pero también soy consciente Que los caminos Que yo le hago Son muy complicados Son de mucha trocha Y la moto casi siempre Va vibrando de esta manera Y es por eso Que se vencieron A los 12.000 13.000 kilómetros También Las pistas de rodaje Una cosa más que le puse Fue el cargador USB Importante para yo Poder ir cargando el celular Le puse también Un adaptador Para soportar el celular Y le puse Algunas defensas Por aquí El bombín de freno Que está por acá Este de acá Que es el líquido de frenos Lo tenía cubierto Pero se me cayó En algún momento Y el líquido de freno De adelante Esas cositas Le he cambiado Luego cosas Que le he cambiado Bueno Cosas que le he cambiado Porque se me rompieron En alguna caída Como direccionales ¿Qué más? Bueno Las manujas de frenos Nunca las cambié El timón también lo cambié Le puse uno más ancho Que es este timón Es de enduro Y le puse unos elevadores A eso Y por aquí El filtro es de manujo Hace que mi posición Sea mucho más erguida Mejor la verdad Y cuando manejo de pie Me queda el timón Mucho mejor Me queda un poco más alto Y de esa manera Voy mucho más cómodo Viajando por off-road Cuando voy parado Bueno Bujía y filtros de aire También le he cambiado Pero lo acorde A cada mantenimiento También Nada fuera de lo común Filtro de aire Cada mantenimiento Filtro de aceite También cada mantenimiento El mantenimiento Es cada 5000 kilómetros El aceite me dura Para esos 5000 kilómetros Pero llega así A las justas Así que mi recomendación Sería hacerle un cambio de aceite Cada mitad de mantenimiento Es decir Si tienes esta moto Y le haces el mantenimiento Cada 5000 A los 2500 Sale solamente cambio de aceite Y de esa manera Estás cuidando más el motor Sé que demandó un gastito más Por ahí Con los aceites Pero A la larga Eso te puede beneficiar Porque vas cuidando el motor Esta moto usa Total Total Energy Total Hyper 1550 Semi sintético Y hasta el momento Va de maravilla Va súper bien Cosas que no me gustan mucho Son pocas en realidad Estéticamente Por ejemplo Este modelo de espejos Este de aquí El espejo redondito Me encanta De verdad Va mucho con esta moto Porque es una moto Que a pesar de ser Aventurera Guarda un poco El estilo clásico Así que los Espejos redondos Yo creo que les va muy bien Pero esta cosa Que está aquí No me gusta Hace una L para arriba Una para acá Y una para allá Eso no me termina de convencer Pero es estético Otra cosa Es cuando voy de pie Bueno Ya me acostumbré Ya encontré la manera Pero al principio Tiende a chocar mucho El talón de la bota En el tubo de escape Que está aquí Pero bueno Le encuentro la maña Con el tiempo Y la verdad que No hay mucho problema Algo que no me gusta Pero que si me gusta Al mismo tiempo Es raro Es que la reserva Se active Con mucha anticipación El depósito Es de 15 litros Y a los 10 litros O sea Faltando de 5 litros Se activa la reserva Y tú en ese momento Dices Pero por qué me dura Tan poco la gasolina Pero si claro Todavía tienes Un tercio más De autonomía O de cantidad De combustible Para que puedas Seguir manejando Para que puedas Seguir de ruta Seguir tu viaje Y claro Lo que si me gusta Es que esa autonomía Pues te dura 80 90 Incluso 100 kilómetros En algún momento Yo llegaba hasta 120 kilómetros Con la reserva Lo cual tampoco está bien Porque puedo amalorar La bomba de gasolina Uff Llegamos al asfalto Pero bueno Eso es algo que Me gusta Y no me gusta No me gusta Que se active tan pronto Pero si me gusta Que la autonomía De la reserva Sea como de 120 kilómetros Eso Me ayuda muchísimo A poder llegar A cualquier grifo En caso Este de ruta Y esté en medio De la nada Así que Voy bien por ese lado Después Otra cosa Que no me guste De la moto Exactamente No mucho más La verdad No mucho más Lo estaba pensando Lo venía pensando También en el camino Y no encontraba algo Que no me gusta Exactamente De la moto Y yo no sé Si la cámara Lo llega a captar Pero ahí clarísimo Clarísimo Se ve la luna Estamos a 3.646 metros Sobre el nivel del mar Y podemos observar La luna No sé si se llega A ver la verdad Pero es alucinante Es alucinante Por eso Vamos a hacer Este tipo de caminos Solo por eso Es una moto De aproximadamente 5.800 dólares 5.700 dólares Por ahí está Más o menos Y para lo que trae Cumple Creo yo Bastante las expectativas Buena suspensión Buen confort Buen torque Cubre bien la cúpula En cuanto al tablero También tiene todo lo necesario Tiene un tripper Que bueno Yo no lo utilizo tanto Tiene el tacómetro Tiene una brújula Que a mí Practicularmente Ya me ha salvado Sé que las nuevas Ya no están viniendo con brújula Pero a mí Particularmente En algún momento Cuando estuve por Kilmaná Me salvó Porque me quedé sin mapa Se rompió este cable Y me quedé sin celular Entonces Yo creo que cumple bastante bien Después de 22.300 kilómetros No hay mucho Que presente esta moto En algún momento Jalló un poquito La bomba de gasolina Pero fue por un tema De que el cable Estaba medio roto Es entendible Se cambió El cable Para la bomba de gasolina Y quedó totalmente nueva Igual el velocímetro En alguna trocha Que le hice Lo terminé rajando Y bueno Se le cambió también El velocímetro Ahora que recuerdo Después Le quité las estriberas La de plástico Y las dejé solamente De metal Y así tiene un mejor agarre Con la bota Y de esa manera Puedo viajar también Mucho más cómodo Con el pie pegado A la estribera Que está acá Al posapier Nada chicos Es una moto Que realmente vale la pena Me ha ayudado muchísimo Me ha llevado Por muchas partes del Perú Y bueno Probablemente Ya no lo haga más Creo que es momento De cambiar de moto Vamos a ver cuál viene No sé exactamente Estoy viendo Qué posibilidades hay Bueno Así nos despedimos De la última ruta De esta hermosa Royal Enfield Himalayan Que me acompañó Por 22.600 kilómetros Vale la pena Después de tanto Kilometraje Seguirla teniendo Yo creo que sí Vale la pena Si la renuevo Es pues Porque hay una oportunidad Mejor probablemente De cambiar a una Cero kilómetros Pero sí Vale la pena Es una moto Que cumple muy bien Con todo lo Lo necesario Para irte de viaje De ruta De disfrutar Por este tipo de caminos De viajar por sierra Por selva Lo vas a disfrutar muchísimo Miren este camino Cómo está Y la suspensión Se comporta de maravilla No sientes mucho En realidad Así que sí Si estás interesado En comprarte esta moto Y estás esperando Una señal Pues esta es la señal Es una moto Que realmente Es muy buena Para este tipo De viajes Nuevamente repito Si es que buscas Velocidad Panamericana En la carretera 180 kilómetros Bueno no es tu moto No lo es Si buscas torque Subirte un cerro Ir por trocha Que la suspensión No se sienta tan dura Que no rebote tanto Que supere cualquier tipo De obstáculos Es la moto Totalmente vale la pena Es una gran moto Yo la he disfrutado muchísimo Y nos despedimos de ella En una ruta Para lo que fue hecha Así que Muchísimas gracias Royal Enfield Himalayan Por haberme acompañado Durante 22 mil kilómetros 600 Vamos a ver Cuál es la que viene ahora Gracias a todos Amigos y amigas Por Seguir este canal Muchísimas gracias Por seguir Cada una de mis aventuras Si tienes una Himalayan Comenta a ti Que te parece Cuánto kilometraje tiene O que otra opción Tendrías tu Para comprarte Un comentario Siempre viene bien En estos videos Porque así también Se puede recomendar A más gente Por el mismo Algoritmo de YouTube Nada chicos Muchísimas gracias Una vez más Nos vemos En la aventura que viene Y con la moto que viene La moto que viene La moto que viene La moto que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!